Pensaba que el partido contra Valencia iba a ser un paseo para la selección mexicana, con lo que dice Andrés, llegaron del aeropuerto, se fueron a comprar, Valencia estaba muy relajado y yo decía, bueno, México va a dar un golpe de autoridad y decir, a pesar de que nos tocan estos rivales de un nivel muy inferior, vamos a sacar la cara y enfrentar estos partidos como se deben. No, 2-2, sorprendentemente, y un Aguirre abucheado, la gente en el estadio estaba muy ofendida con ese resultado. La gente no iba a acompañar al equipo, no compraron boletas, según dicen, abrieron las puertas casi en la mitad del primer tiempo para que entrara mucha gente, o sea que vienen, no quieren a la selección. Aguirre creo que ha empezado mal un proceso porque todo lo que no le gusta a los mexicanos y a muchos países, también los naturalizados, que genera ya discordia, ya lo empieza a hacer. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.